¡Feliz cumpleaños, Cristian Rivero! ¡Esto es un lujo! ¡Ya está! ¡Te deseamos a ti este regalo! ¡Ahora que Andy Villa nos juega ahí te veo! ¡Baja la música! ¡Baja la luz, por favor, señores, director! Porque Susy me va a cantar algo. Bueno, como Marilyn Monroe, ¿ya? ¿La escuchan? ¿La escuchan? ¡La tortura de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Cristian Rivero! ¡Baja, baby! ¡Ahora, fray! ¡Feliz cumpleaños, Cristian Rivero! ¡Feliz cumpleaños, Cristian Rivero! ¡Ay, me ha metido la... ¡Oy, no, no! ¡Ella no es danzante tijera! Casi se coge el micro Se va solo ¿Qué ha pasado, Tavo? Gracias, soplamos la vela 3, 2, 1, deseo, deseo Se nos hace Eso sí ¡Corre, ahora sí! Me lo pierdo de todas maneras Rodillas, rodillas, rodillas Redondo, redondo Y de rodillas, de rodillas, de rodillas Ahí va, la cabeza ¡Esto! Mueve la cabeza Mueve la cabeza O se pone pieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza O se pone pieza Mueve la cabeza ¡Sigue Susi! Mueve la cabeza O se pone pieza Nos vamos a la pausa comercial Aún hay más Con la gran Susi Díaz Y muchos talentos Aquí en Perú Mueve la cabeza O se pone pieza Gracias, Susi Mueve la cabeza